Bien, continuamos con síntesis, que interesante todo esto, yo pienso que en esa presentación que se hará de siempre.online, bueno, vamos a estar de para bienes, y sobre todo a los que nos gusta la inmediatez de la noticia, el tener todo a la mano con un solo clic, y bueno, y además nos podrán ver también en streaming, imposible que no nos vean, ¿verdad? No, ya no es posible, si la gente tiene su internet, con todo esto... Pueden salir, van hasta en el carro nos pueden ver, sí, esa es la ventaja, de que ya tú no puedes manejarse por todo lo que... Y nada, decirme, ay, yo no tengo ese canal, ni no estaba en la casa, en el celular, no. No, no, además, sí, esa hora es muy complicada, ya dije que la hora es premium, ¿verdad? El horario de nivel, oye, el programa es de 3 de la mañana, no importa, ponlo en la hora que tú quieras, que yo lo voy a ver cuando yo quiera. Además que como Michelle nos ha enseñado, el futuro de la comunicación y el futuro de la televisión es esa. Bueno, pero usted es el que sabe aquí. Lo que uno puede ver es que todos estos medios se convierten, las comunicaciones van hacia generación de contenido. La gente, la tendencia es ver lo que usted quiera ver, lo que a usted le interese, a la hora que a usted le interese. Eso lo comenzó el control remoto, se inventaron un aparatico que la gente dice, ay, estaban en tal cosa, no me gustó el invitado, él lo cambiaba. Y ahora la vida no da, el tiempo no da, la gente solo hace lo que le interesa y cuando le interesa, entonces usted se sienta y usted dice, déjame ver mi programa que lo quiero ver a tal hora. Entonces la meta es tener no solo contenidos buenos, sino los contenidos que el público a quien tú diriges, la audiencia a quien tú diriges tu contenido ande buscando, porque usted puede tener algo de dembow muy bueno y si a usted no le gusta el dembow, usted no lo va a poner. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación. Estamos en un medio, un país complejo, un país con una gran cantidad de medios, de canales, de periódicos, de contenido y la gente por más que quiera es imposible dedicar dos o tres horas de su día a esto y ya lo estamos haciendo con las redes, ¿verdad? Bien, antes de hablar un poquito de algo que quiero que tú nos expliques, que es la ley de declaración patrimonial y revalorización de activos, yo quiero hacer una propuesta a la oposición a la sociedad civil y al gobierno. Y en este caso, ahora que veo la Junta Central Electoral, diría que al Estado, al Estado y al gobierno, al Estado completo, que exijan a los medios, a la oposición y a la sociedad civil, que conjuntamente con sus críticas, análisis, supervisión de las políticas públicas, que sometan propuestas claras y definidas. Oye bien, y yo creo que estaríamos contribuyendo con el futuro, con un mejor futuro para la República Dominicana. Me explico, todo el mundo sabe mi admiración y amistad con el senador Paliza. Yo creo que aquí no hay nadie que haya sido más claro, me identifico con él, comparto con él, parte de nuestra generación, en fin. Paliza, mira el caso, comenzó antes depositando el aumento salarial para una fundación y ahora se quita sus exoneraciones. La entrega. La entrega, dice, yo no la voy a utilizar. Entonces, ¿qué yo creo? Que Paliza debe de hacer por escrito una propuesta, su propuesta de decir, cómo nosotros, qué debe de hacer el gobierno con las exoneraciones de los diputados y los senadores. Yo entiendo que debemos eliminarla y que debemos de dar dos vehículos. O de darle un carro a nosotros. Asignarle. Sí, como puede ser. La propuesta de los diputados es esa. Vamos a entregar. Ustedes están embromando con la cosa. Lo que yo lo hago a mí. Bien, entonces vamos a hacer esto. Entonces, en el caso del presupuesto, que voy a volver a mencionar al senador por Puerto Plata, José Ignacio Paliza, nuestro amigo, que qué bien, porque lo hemos felicitado. Paliza fue el único senador que nunca votó, el único diputado que nunca votó por nada de brecha. Y eso está ahí guardado. Ahora, en el caso del presupuesto, que él no votó por él, a mí me gustaría ver el Partido Revolucionario Moderno, no criticar el presupuesto nada más, porque yo mismo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas del presupuesto, sino que hagan así, mira, mira, si nosotros fuéramos gobierno, nuestro presupuesto. Exacto. Para que ustedes se den cuenta. Y por escrito. Y por escrito. Para después mirarlo. Yo quiero ver con qué ellos van a cumplir los compromisos y con qué van a pagar las cosas. Luis Abinader, quiero decir esto, ha cambiado mucho la política y la oposición muchas veces la está haciendo con propuestas. Pero lo que busco es no ganar, que nadie gane un pleito o no, sino si queremos ser objetivos en nuestra oposición y en nuestra oposición y en las propuestas, tenemos que hacer propuestas claras que definan que esa crítica que usted hace hacia cualquier actividad del Estado dominicano, la compra de los escáner, el presupuesto nacional, no, mira, yo creo esto, esto, para que eso quede sustentado. Y digan, no, y para que las personas que somos votantes sepamos de una huele por todas. O tú no te acuerdas cuando aquí se hablaba en campaña del PRM, del presupuesto, que nosotros sentamos aquí dos veces al economista del PRM, ¿cómo se llama?, el economista del PRM, y él te dice a ti, no, pero es que nosotros tenemos que hacer un presupuesto gradual que vaya disminuyendo un punto de tal cosa y ustedes van a pagar cuánto de nómina, eso mismo. ¿Cuánto de ustedes van a pagar de nómina, eso mismo? ¿Y cuánto van a pagar de préstamo, eso mismo? Vamos a tratar de trabajar en la calidad del gasto y vamos a trabajar en que el endeudamiento sea de inversión, no de… Y recaudar más. Bien. Y al final, ¿cuánto me le pusiste a cada institución? En su presupuesto, usted le va a dar un 5 a la salud. En su presupuesto, usted le va a subir el sueldo a los médicos. Y así nosotros sabemos que los que hacen oposición, los que manejan la sociedad civil, los que estamos en los medios de comunicación, no nos sentamos aquí todos los días por la mañana a decir una cosa alegre, de forma alegre, sino algo que tenga un contenido y que si alguna autoridad quiere verlo para tratar de modificar alguna práctica, pueda hacerlo. Porque yo creo que no es justo todo lo que se está haciendo. Porque es que tú harías lo mismo. Ustedes no saben que… No voy a aprobar el presupuesto, pero si tú fuera que tuvieras que aprobarlo, tuvieras que aprobar lo mismo, usted puede cambiar una partida. Es más, yo le digo a usted de algo. Si mañana el presupuesto estuviera que aprobarlo la Marcha Verde del 2018 y la oposición completa no pudiera modificar ni un 10% de las partidas que hay en el presupuesto. Lo más que puede hacer es una propuesta gradual a 10 años. Y eso, una propuesta que la van a plantear y que se lleva todo tipo de popularidad en los próximos 10 años, porque implica despedir el 30% de la nómina del Estado, perder las próximas elecciones, elevar el problema social de la República Dominicana. Entonces, cuando usted hace todo eso, porque como dicen, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Que nos den cada vez que hagan una propuesta la oposición, pero no escrito de forma de que el marco, el contexto de la idea… No, no, no. Detállamelo. Detállamelo. No, no. Hágame el muñeco. ¿Cómo que tú lo harías? ¿Cómo que tú lo harías? Sí, sí. ¿Tú quieres venir a manejar mi casa? Está muy bien. Te entiendo que las cosas no están bien, porque las cosas no están tan bien. Ahora, ¿qué es lo que tú harías con esto? ¿Qué tú harías con Bahía de las Águilas? ¿Qué tú harías con cosas? Fírmame ahí. Fírmame ahí, que siendo tú presidente, no van a explotar Miranda. Y pómelo en un papel y en un video, para que después no me salga el tiburón podrío. Sí. Porque todas las cosas cambian. Dime ahí, ¿cómo que tú vas a hacer? Dile a la gente que tú vas a quitar 3.8 millones de tarjetas de cenaza. Dile a la gente que tú vas a eliminar el plan social. Dile a la gente que tú vas a eliminar las instituciones. ¿Cómo tú le vienes con un planteamiento como mi amiga Farideh Raful? De que va a eliminar, qué sé yo, cuántas instituciones, 57 o 107. Y le dice a la gente que eso eliminaría 15 mil millones de pesos. Por Dios, Farideh, si tú sabes muy bien que tú te podrás economizar 2.000 o 3.000, porque las cosas hay que hacerlas aunque sea en el ministerio con que se fusionen. Y la gente entonces no va a trabajar. Pregunta, si ella cierra, cero mata cero. Si usted cierra el... ¿Cómo se llama lo que maneja las tierras? Catatro. No, la que reparten tierras, que está en la lista de ellas. Bien nacionales. Hombre, no, que la gente va... Una institución. Eso lo van a pasar a agricultura, ¿verdad? Por ejemplo. Pero eso va a tener una estructura que haga eso. No porque lo van a hacer los mismos que trabajan. No, no lo van a hacer los mismos, los mismos no dan abasto. Y hay que dejarlo en el mismo sitio porque no caben tampoco. Hay que dejarlo en el mismo sitio y déjanos allá en la comida. Pero, ¿cuál es la diferencia de hacer una propuesta clara? Es decir... No, el sentido de ella es interesante. Pero mira el ejemplo del Intran. Sí. ¿Tú crees que van a desaparecer cuatro o cinco instituciones? Pero la gente no va a desaparecer. Pero esos empleados van a cobrar en otro sitio y a lo mejor, si te portas bien, tú podrás decir que tú vas a ganarte un por ciento, ¿verdad? El objetivo puede ser disminuir el desempleo, aumentar el desempleo. Pero te quiero mencionar algo. Aumentar el desempleo. Te quiero mencionar algo. Ven, vamos a analizar esto. Se aprobó en esta semana el anteproyecto o el preacuerdo, ¿verdad? Porque no se ha firmado, del pacto eléctrico. El borrador. El borrador. Pasan a la Comisión de Energía, al Ministerio de Energía y Minas. Estoy seguro, la Comisión de Energía y la UELS desaparecen. La Unidad de Rectificación Rural. ¿Cómo se llama? De Electrificación Rural. Te voy a mencionar algo. Ok, va a desaparecer. Si la UELS tiene 500 millones en presupuesto, van a desaparecer los 100 que son nóminas. O 80, porque 20 van a tener que estar en otros sitios, en Minas y Minas. Pero los proyectos que se hagan de electrificación no se van a hacer. Claro que sí. En vez de con un jefe, que es el de la UELS, el de Energía y Minas. Pero van a desaparecer el incentivo a las energías renovables, el manejo de las energías nucleares. Todo eso desaparece. No. Se va a manejar en el Ministerio de Energía y Minas, en la dirección que manejaría esto. Pero además los empleados, que son empleados públicos. Tú me dices, ahora, si no son trabajadores, si son gente que están cobrando un cheque, perfecto. Pero tú no puedes motivar, desde el mismo Estado, porque el Congreso es parte del Estado, proponer aumentar el desempleo. Tú no puedes proponer eso. Si la oposición, los medios, la sociedad civil coopera, y lo estoy diciendo con la mejor intención, porque sería fácil decirle, bueno, que digan cuál es su propuesta. No, tendremos, podremos lograr que acogernos a una propuesta de eso, porque puede ser que alguien tenga una solución mejor. Hay gente que va a Samaná o a Nagua por San Francisco de Macorí, y otro por la carretera nueva de Samaná, ¿verdad? Y una opción. Y si hay alguna gente que entiende que uno es más largo, que gata más gasolina, que hay más tapón, entonces a lo mejor tú te haces otro planteamiento. Pero hagamos ese planteamiento con el respaldo correspondiente. Porque, ¿cómo vamos a hacer? ¿No podemos seguir haciendo declaraciones a lo loco? Pero déjame decirte algo, Misionera. Yo creo, como tú dijiste, la nueva generación de políticos va relativamente bien. Tú hablas de Paliza, hablas de Raful, igual como... La única dos personas que aquí yo he dicho que son mi... Yo también, yo también lo respeto. Y creo que tienen buena intención los dos, de hacer las cosas, de transformar las cosas. Ahora, cuando tú presentas un proyecto de esa naturaleza, y tú ves, por ejemplo, que doña Milagro Ortiz Bosch, que fue senadora de la República, política de nacimiento... Vicepresidenta. Vicepresidente de la República, se adhiere y dice, mire, qué interesante esto, y cuando... Y no lo hicieron cuando estaban en el poder. Entonces tú dices, ¿cuál es el objetivo fundamental? Yo creo que Faridi hace un buen servicio. Lógicamente, eso es una propuesta. La propuesta hay que analizarla y entonces después limpiarla y decirle, esto no puede ser, esto no quiere ser. Porque por eso es lo mismo que el informe de Osfan, que por fin le respondió al Ministro de Hacienda. Señores, Osfan no se dedica a eso. Y habría que ver con más detalles, y yo no me he adentrado el informe, para desmenuzarlo y verlo en detalle. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo fundamental de eso? Señores, no se puede poner en un papel todo lo que uno quiera que aparezca, sino las cosas que deben aparecer. Claro. No podemos inventarnos cosas para crear un país correcto. Hablábamos del endudamiento externo. Yo le dije a ustedes que un especialista de Muzdi, la calificadora de riesgo, dijo, refiriéndose a la deuda externa de la República Americana, que si el techo estaba ya cubierto. Dice, bueno, mira, el techo lo pone el que compra. Tú pones un bono del Tesoro Dominicano a vender y va a Wall Street. Dice, mira, aquí yo ando con unos bonos. Y viene alguien que te lo compra. Y viene muchísima gente y dice, bueno, ya se acabaron. Y nos quedamos todavía que hay un 50% de gente adicional que quiere más bonos, pero no hay más bonos. Eso quiere decir que quien lo compró no es ningún loco. Hizo su análisis de riesgo. Y determinó que esos bonos son cobrables. Porque si fueran incobrables, la gente no compraba. Vamos a comprar bonos de Maduro. Vamos a poner los dos. Vamos, 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 vamos para Wall Street. Los bonos de la República Dominicana y los bonos de Maduro. Estos son a peso y estos son a 10 pesos. Vamos a ver si la gente quiere lo de peso. Esto es más barato. No, porque hay un riesgo permanente, latente. Bien. Correcto, Agri. Terrero, tenemos solo cinco minutos y yo necesito que me hables un poquito. Mira, la ley de declaración se aprobó la ley de lavado. La nueva ley de lavado contempla el delito fiscal como delito precedente de lavado de activos. Correcto. Quiere decir, señores, que antes por impuestos usted no caía preso. Así es. Ahora usted cae preso. Puede caer preso. Puede caer preso. Si usted comete un delito tributario, no pagó el impuesto, no pagó el ITEBI, no lo, se lo cogió y pagó otra cosa, usted ahora va a la cárcel. Sí. Y le ponen, va a la cárcel por lavado de activos. Correcto. Lo mismo que cayeron los banqueros y que caen los narcotraficantes. Correcto. Entonces, al hacer esto, el gobierno tiene que cumplir una serie de metas para poder poner en práctica esa ley. Porque es una ley fuerte y poder marcar, establecer, como las leyes no son retroactivas, establecer un antes y un después. Porque si no, si lo agarran la semana que viene con un apartamento que usted no sabe de dónde lo sacó y usted no lo declaró, entonces usted va a decir, ah, eso viene de la ley, ya lo acuso de lavado. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Manda un anteproyecto de ley, ley de declaración patrimonial y revalorización. Una ley para que la gente declare su patrimonio y lo revalorice. Una ley para que la gente declare su patrimonio y lo revalorice. A valor de mercado. A valor de mercado. Todo lo que usted tenga, que usted no tenga declarado en sus impuestos, en su patrimonio, o si tiene algo que no está a su valor real. Ay, yo tengo esta casa en mi patrimonio, pero la tengo en este valor. En 5 millones, mi casa vale 15. Póngala en 10 o en 15, en el valor que esté, el valor real, no el de mercado. Hay que tasarla, ¿verdad? Por catástrofe nacional, un instituto casi aválido. Un tasador independiente. Y usted entonces le pone el valor real. Eso va a tener efectos buenos y malos. Bueno, porque el gobierno le está diciendo, todo esto para usted transparentarlo, usted que no pagó impuestos por eso, le vamos a dar una tasa especial que se dice que va a andar entre un 1 y un 3%. O sea que usted, cuando usted se gana un dinero, usted paga un 25. Usted se ganó 10 millones de pesos, usted paga 2 millones y medio. Usted se ganó un millón, usted paga 250 mil. Aquí le están diciendo, de cualquier dinero que usted tenga, o de cualquier inmueble que usted tenga o activo, usted tiene la obligación de presentarlo. Y en vez de pagar ese 25%, usted lo que va a pagar es un 1 o un 2%. Que todavía no está especificado en la ley. Está en blanco en la ley. Pero se dice que es menos de un 5%. Entonces, y eso te da la oportunidad de poder presentar, tener tus activos reales por un monto bajito. ¿Qué malo tiene eso? Oigan bien, que cuando llegue el final del año, y si usted estaba pagando por su casa el 1% de 5 millones o de 7 millones, estaba exento. Y si costaba 10 millones y usted estaba pagando nada más por 3, que es la diferencia, usted estaba pagando por 3 millones 30 mil pesos. Ahora usted va a pagar, si la casa vale 20, va a pagar 90 mil pesos al año. Ahora, si no, si lo agarraron con esa casa, o usted no la tenía declarada en su patrimonio, usted va a preso. Es así. Sí, mira, mira, lo primero, yo sé que estamos ya en otro tiempo, pero lo primero que hay que decir es que esta ley, este proyecto de ley, es para el que no ha declarado algo. O sea, para el que no ha declarado algo, o sea, no es el que tiene una declaración jurada en impuestos. No, pero también hay sincerización de patrimonio. No, 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 oye, este proyecto... Es de revalorización. Este proyecto, sí, oye, este proyecto es para el que no ha declarado algo, que tú, como lo has declarado, lo puedes incluir y lo revaloriza al valor del mercado. Oye bien, ¿eh? Y tú no puedes algo que tú tienes adentro revalorizarlo. Bueno, ahora si tú quieres, tú tienes, porque las normas internacionales de información financiera, NIF, de contabilidad, te permiten a ti revalorar tus activos al valor de mercado o costo, el que sea más alto, ¿verdad? El que sea más alto. Pero, eso contablemente tú lo registras, no pasa nada, y la renta te va a cobrar lo que te va a cobrar. Ahora, en este caso en particular, lo que la renta quiere y el gobierno quiere es que lo que tú tengas escondido, tú me lo digas y te voy a dar un perdón. Pero, tampoco aplica para los funcionarios públicos que han hecho declaración jurada de bienes. Claro que no, porque entonces los funcionarios se van a coger y tú le estás permitiendo, permitiendo que laven un dinero sucio. Porque eso, si hicieron una declaración jurada, que entonces resultaría ser un perjurio. Pero, yo les dije a ellos, y se lo dije a ustedes aquí, vayan ahora a rectificar la declaración jurada, vayan a la Cámara de Cuentas, antes de, digan, mira, ven acá, ven acá, yo tengo que verificar que hay un problema aquí. Y yo quiero, inclusive, eso que yo registré, que lo puse ahí en 10 pesos, lo quiero poner a como es, porque tampoco pasa nada. Y es que todo el mundo cree que no va a pasar nada. Es que estamos tan acostumbrados a que aquí nunca pasa nada, de que la gente le pasa por un oído. Nadie se preocupa por arreglar su curso. Uso y costumbre. ¿Cuándo ha pasado algo? No, eso lo van a quitar, eso no lo van a aplicar. Ustedes recuerdan cuando usted llamaba a un coronel, en los años de Balagueros, de Jorge Blanco, de Guzmán, que uno decía, a fulano, suéltame a fulano. ¿Qué es lo primero que te...? Mira, me metieron preso un hijo, un hermano. ¿Tú me puedes ayudar? Un general. ¿Qué hacían ellos? Lo soltaban. Pero, ¿qué es lo primero que te preguntaban? ¿Por qué lo metieron preso? Y si era por un arma ilegal o por droga, te decían, yo no te puedo ayudar. Eran las únicas dos cosas que una persona después podía hasta haber matado a una gente. No, ven, lo sacamos. Tráigamelo a mí, yo te lo traigo el lunes. Sí, sí, sí. Eso va a ocurrir ya con lo que es lavado de activos. Así es. Eso es lo que va a ocurrir con lo que es lavado de activos. Y ustedes tienen que saber que esa es la situación. Entonces, la gente no está tomando los niveles de conciencia que eso amerita. Mira, en realidad, como dijimos el primer día, Michelle, esto es un borrador. La ley menciona en dos acápites, la ley 8279, que le voy a reiterar que fue derogada por la ley 311-14. Derogada. Se ha cogido con eso. En 100% derogada. Inclusive, mal llama el proyecto, la ley nueva de declaración jurada, porque la llama como que lo que intuye el sistema nacional de autorizado y con un informe de declaración jurada de patrimonio y funcionarios y servidores públicos. Pero, es importante lo siguiente aquí. Mira, hay un tema aquí que es bien, bien, bien. Dice aquí esto, Michelle, mira. Párrafo 1 del artículo 6. A los fines de transferencia futura de cualquiera de los bienes descritos en la presente ley se tomará como base para determinar las obligaciones tributarias que resulten el valor al cual hayan sido declarados los mismos en virtud de la presente ley sin perjuicio de que la valoración pueda incrementarse posteriormente por declaración del titular o por evaluación llevada a cabo por el Estado. Óyeme bien esto, Michelle. Esto es importante, esto es un sacrificio del Estado. Esto es una bonanza que le está dando el Estado como un caramelo para que la gente entre. Si yo registro bajo esta ley un activo que yo no había declarado, que me van a dar el permiso de hacerlo, y me van a cobrar un porcentaje X, que puede ser, como tú dices, un 1, un 2, un 3, yo lo voy a registrar por 10 pesos. Y ya está registrado por 10 pesos. Y ya pagué el porcentaje por esos 10 pesos. Pero cuando yo la venda cinco años después y la venda por 100 pesos, yo no tengo que pagar. Dice eso ahí. No tiene que pagar. El impuesto por la diferencia de la ganancia de capital. No tiene que pagar. Dice eso ahí que no. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí. Que lo lean bien. Ah, pues se equivocaron. Bueno, que lo lean bien. A los fines de transferencia futura de cualquiera de los bienes, escrito en la presente ley, se tomará como base para determinar las obligaciones tributarias que resulten el valor al cual haya sido declarado a los mismos en virtud de la presente ley, sin perjuicio de que la valoración pueda incrementarse posteriormente por declaración del titular o por evaluación llevada a cabo por esta. ¿Entendiste eso? Sí, de lo contrario. Exacto. Ahí lo que te están diciendo, Terrero, es que si tú registras una propiedad ahora por 10 millones, que tú no la tenías en tu patrimonio, y dentro de 10 años tú la vendes por 100, entonces ellos te van a decir, 10 que es el valor que tú le aportaste, menos 100 te da 90, de esos 90 le aplican la tablita de la inflación de los años, ¿verdad? Lo que se llama la valoración. La indexación. La indexación, y te va a quedar como en 20, y de los 80 que te sobran te van a cobrar un 25% de ganancia capital. Te van a tomar como valor de referencia de la propiedad, el valor a que tú aportes la propiedad ahora, que tú la transparentes. Porque fue el valor que tú pagaste los impuestos. Exacto, pero fíjate que es un tema que puede ser ambiguo y a tratar. ¿Tú sabes por qué es ese tema, verdad? Sí. Porque la gente, una cosa es tener una propiedad fuera de su inventario, y tú decís, bueno, yo no tengo esta propiedad que yo me robé, pero como yo no la estoy vendiendo, déjame reportarla por 5 millones, aunque valga 20, para nada más pagar impuestos por 5 millones de 1% anual. Sí, pero... Entonces, cuando la vaya a vender, te van a cobrar tu ganancia de capital. Pero no puede ser, pero se supone que la Dirección General de Impuestos Internos tiene también una tasa, que puede más o menos dar un parámetro para esto. Hay un punto importante para concluir, no me mostro los detalles, pero que es importante. Recuerda que con Hiromi Castro hemos discutido mucho el tema de lo que tiene la ley de lavado con el tema del pago en efectivo. ¿Te abuelas? Estaba hablando de inconstitucionalidad y todo esto. Este proyecto de ley elimina eso, Michelle. El proyecto de ley, y si artículo 11, derogaciones, se deroga el artículo 64 de la ley número 155-17, contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de fecha 1 de junio del 2017, relativo a las prohibiciones de liquidaciones o pagos en efectivo. O sea que tú no tienes problema con pagar en efectivo nada. Exacto. Van a enmendar el error. Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Artículo 11. Entonces, nos está diciendo este anteproyecto, y eso es bueno decírselo a la gente del registro de títulos, a los notarios que son sujetos obligados, que de ser aprobado este anteproyecto de ley, ¿Cómo está? ¿Cómo está? De sincerización de declaración patrimonial y revalorización de activos, ya no va a existir ese problema que tienen ahora los dealers y las personas, y los que venden apartamentos, y los que venden armas. Porque no le aceptan en efectivo. Exacto. Más de un millón de pesos para un inmueble y más de 500 mil para un costo. Esto lo deroga, ¿verdad? Exactamente. Bueno. El artículo 64 de la ley. Y está claro, específico. Clarísimo, clarísimo. Lo deroga por completo el artículo. El artículo es que habla de los inmuebles tanto, los vehículos tanto y tanto y tanto. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Y ahora hacemos una pausa para continuar inmediatamente. Y falta más de esta ley. Falta más de esta ley. Falta más de esta ley.